Se enfrentó a los serenos porque era desalojado. Eran aproximadamente las 9 de la noche cuando las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos quienes tomaban licor en el parque 15 de junio incomodando a los vecinos y transeúntes del lugar. El serenazgo de Huancayo llegó para erradicar a estos sujetos de mal vivir, pero estos respondieron de manera agresiva e intentaron agredir a los agentes. Al ser intervenidos, a uno de ellos se le encontró en su poder la cartera de una mujer, pero minutos después se confirmó que le pertenecía a su pareja. En medio de la intervención, uno de los sujetos se lanza al piso justo cuando pasaba un automóvil protagonizando una bochornosa escena. Al lugar también se hicieron presentes policías quienes capturaron al sujeto y en una camioneta de serenazgo de Huancayo fue llevado a la comisaría. ¡Gracias!